Estamos en Medellín, entonces ya la sacamos, ¿qué fan tiene de sacarse usted? 27 de agosto del año 2019 ¿Y ustedes qué son? Hermanos Entonces ahora sí la sacamos No, pues dejémosla No, no, pero la idea es que usted se designiva con él, sí La verdad yo vine como acompañándote Bueno, a leer, ¿quiere dormir? Hay cama para dormir si quiere Sí, yo leo ahí, mientras tanto ¿Con quién vives? Con mi madre ¿O sea que tus padres están separados? No, sino que pues vivimos todos, pero mi papá no permanece en casa, viaja, trabaja en otro país Perú ¿Quiere estar dispuesto a cambiar hoy? A cambiar hoy Porque no tiene sentido que usted venga para salir igual Claro No, pues la idea a mí es cambiar por lo que he estado luchando, tratando de cambiar Sí Que es mi adicción ¿Adicción? Sí, sí ¿A qué? A la cocaína O sea, que no vuelva a tener ese título que le han puesto, drogadicto Sí, sí Listo Tres ¿Qué más quiere cambiar a retirar hoy de su vida? Me adicción al juego también, que es uno de los mayores daños que... Sí, que fuera juego, listo, el juego y tengo también chance de ganar, pero eso no es juego Por eso se llama casino, porque la gente casi no gana Casino Y el nombre lo dice El único que la lleva fija es el dueño de casino Es el dueño de casino ¿Te has visto un dueño de casino pobre? Muéstranme de dónde está Jamás Sí, uno es consciente de que sabe, es que eso es lo que más... pues como que lo llena a uno de rabia a sí mismo Porque uno sabe que no va a ganar Exacto Y sin embargo... y sin embargo juega Exacto Porque es que fuera que uno ganara, pues uno decía pues... Sí, si fuera un juego justo, donde hay 50% de probabilidades de ganar, 50% de perder, listo Pero no Y más que todo es a raíz del mismo consumo del agua, porque si yo no consumo cocaína no vuelvo Exacto, entonces mire que maravilla, como hoy podemos elevar dos cometas con el mismo viento Cuatro, ¿qué más quiere cambiar o retirar? Las mentiras Tantos... tantas mentiras Pero es consecuencia también de la anterior... Sí, es lo mismo Todo... 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 todo inicia con la cocaína y de ahí para atrás se va... Va a arrastrar... Solucionando lo de la cocaína lo otro se arregla... Cinco... Quisiera ser mejor persona... ¿Hay tristezas? Sí, muchas... ¿Hay miedos? También... ¿Hay rabias? Claro... ¿Hay culpas? Todas las del mundo... Todas las del mundo... ¿Quién ha muerto que te haya querido? Abuela... Abuela... Abuelo... Una pareja que tú... ¿Cómo se llama sin apellido? José Israel... José Israel... Listo... Vamos a ver qué pasa... Vamos a comenzar... Cuatro... Cinco... Momento de alegría... Es un momento de alegría... Es un momento de alegría... ¿Qué está sucediendo? Todos sonreímos... Todos sonreímos... Era pequeño... Estoy pequeño... Al lado de mi familia... Al lado de mi familia... Ahora que estás allí feliz... Al lado de tu familia... Vamos a otro momento... Al que te llega a la mente... Uno... Profundo... Dos... Más profundo... Tres... Otro momento... Cuatro... Cinco... Uno... Tres... flesh... Tres puentes... Trecho... Tres... Tres... jugando en un tierrero que bonito disfruta esa alegría natural siéntela disfruta el compartir disfruta el poder de la imaginación allí en ese tierrero siente la amistad sencilla natural y ahora con ese sentimiento ese recuerdo tan bonito ve profundo a otro momento al que te lleva la mente uno profundo dos más profundo tres cuatro cinco estoy pequeño en mi casa con mi hermano consumiendo droga ¿y quién fue el causante de que el niño famito hiciera eso? porque él tenía que haber recibido la droga de alguien esa droga no se encuentra tirada en la calle alguien le tuvo que haber deseado ese mal al niño que él perdiera la espontaneidad la alegría natural el juego la tierra los amigos la calle y que él pasara a ser esclavo de ese polvo sí ya sabemos en qué momento comenzó la esclavitud pero ¿quién fue el causante de esa esclavitud? un vecino un vecino un vecino vecino llamado John Hays y mira qué perjuicio le hizo al niño le quitó la candidez la alegría natural la libertad ¿la perdonas? sí perdónalo porque hoy tú puedes recuperar otra vez la libertad tienes ayer fue el vecino el que decidió tu esclavitud hoy puedes ser Fabio el que decida su libertad ahora vamos a otro momento al que te lleva a la mente uno profundo dos más profundo tres cuatro cinco tres 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 diez tres 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 Estoy en un casino Consumir Y queriendo jugar lo que no tengo Has dicho una palabra sabia Consumiendo Y queriendo jugar lo que no tengo Has hablado con sabiduría Y en un lugar que se llama casino Cuando la gente entra Casi no sale Cuando la gente se esclaviza de eso Casi no logra la libertad Donde la gente casi no gana Afortunadamente estás tomando hoy conciencia Para recuperar tu libertad Salir de esa esclavitud Porque una cosa lleva a la otra Al robo Al hurtar A la droga Y va uno cayendo en un hoyo negro En un abismo Afortunadamente hoy estás tomando una decisión inteligente Sales del abismo Sales del hoyo Que cuesta si Quien dice que no Pero es que todo lo que vale cuesta Eso no es gratis Como tampoco fue gratis meterse a eso Ha tenido que pagar usted mucho para eso Igual tampoco es gratis la salida Cuesta Pero usted es capaz Usted puede Entrar a eso Costaba dinero Salir de eso Cuesta esfuerzo Y usted decía Yo jugaba hasta lo que no tenía Dinero Pues ahora Que para salir lo que necesitas es esfuerzo Eso si lo tienes Está en tu interior Es cuestión de que lo saques Es cuestión de que lo decidas Ahora le quien me puede ayudar Vamos a preguntarle a Israel si él te ayuda Porque Israel no ha muerto Lo que murió fue el cuerpo que Israel tenía Porque él tenía cuerpo Pero él es espíritu Y ahora te podrás comunicar con Israel Espiritualmente Intuitivamente Intuitivamente Telepáticamente Como te das cuenta A través de la mente Salúdalo y pregúntale cómo está ¿Qué te dijo? Estaba bien Bueno Israel Aprovechando esta comunicación Todo pero una opinión Tú que conoces a Fabio Mucho más que yo ¿Consideras que él puede salir De ese abismo Al que está cayendo? O ya es caso perdido ¿Qué dijo? Es una persona muy valiente Tú eres una persona muy valiente Tú puedes Bueno El otro punto Israel Lógico Tu amigo Fabio puede salir Porque tú lo has dicho Muy valiente y él puede Pero si lo ayudas Será más fácil ¿Qué le aconsejas? ¿Qué dijo? Que si quieres de la mano de Dios Que de la mano de Dios Todo se puede Listo Bueno Ahí tiene ya El camino a seguir Y hoy tomaste una decisión inteligente Israel Yo voy a leer lo que escribí Con Fabio A ver qué le aconsejas En cada punto Adicción A la cocaína Consumo droga desde niño ¿Qué le aconsejas? ¿Qué dijo? Que siempre me lo ha repetido lo mismo Siempre te ha repetido lo mismo Punto siguiente Decía mentiras ¿Qué le aconsejas? ¿Qué dijo? Que siempre hay que decir la verdad Siempre hay que decir la verdad Punto siguiente Tenía muchas tristezas Tú conoces a Fabio más que yo Tú sabes que lo ha puesto triste Dime ¿Qué lo pone triste a él? Repite todo lo que Israel está diciendo No tener los pantalones No tener los pantalones Para no seguir consumiendo droga Pues hoy Has conseguido los pantalones Y nuevos Para estrenar Porque has tomado una decisión inteligente Hoy estrenas pantalones Hoy estrenas pantalones ¿Qué otra cosa ponía el triste a Fabio? Defraudar a las personas que más quiere Has defraudado a las personas que más querías Afortunadamente eso terminó hoy Hoy empieza a ser ejemplo Hoy empieza a ser orgullo Hoy terminó esa porquería Entonces a partir de hoy cambias Esa tristeza Por orgullo Empieza a ser ejemplo Ya te empiezan a mencionar Hágale hermano Usted es capaz Usted puede Usted no es menos que Pérez Hágale Si Pérez pudo usted también Ya te empiezan a poner como ejemplo Encuentra ¿Qué más Ponía triste a Fabio? Ver a sus hermanos Consumiendo los Siguiendo los mismos pasos Pues eso puede cambiar A partir de hoy Cuando él ve el ejemplo Cuando él vea que Fabio lo logró Y se convierte en su líder En su ejemplo a seguir Entonces ¿Qué orgullo? El día de mañana Poder decir Logré sacar a mi hermano de eso ¿Y con qué? Con mi ejemplo Porque con mi ejemplo fue que Que empezó a consumir Con mi ejemplo debe salir de ahí también Estamos de acuerdo Bien decía yo que hoy habías tomado Una decisión inteligente Con mi ejemplo entre en eso Con mi ejemplo saldrá Entonces vamos al otro punto ¿Qué más ponía triste a Fabio? Uno ¿Qué más ponía triste a Fabio? Bueno Bueno ¿Qué encontraste? No haberle podido pedir perdonada A ir a él por tanto daño Pues hazlo de una vez, ahí lo tienes Habla con él, ya te diste cuenta que no ha muerto Murió fue el cuerpo, el estuche, el cascarón Un día también va a morir tu cuerpo, tu estuche Entonces habla con José Israel Y lo que estén hablando, repítelo para que quede grabado Que me perdone por tantas mentiras y por tanto daño causado Lo que Israel responde, también repítelo Él ya me había perdonado Yo ya te había perdonado No, 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 no Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Listo Espera la respuesta y repítela para que quede grabada Que nunca me va a abandonar y que... Que siempre estará ahí cuidando Listo Entonces aprovecha para retirar de tu vida las rabias No las necesitas Es que ni los perros necesitan las rabias Consigas un perro bien bonito De raza Y póngale rabia y dígame cómo quedó ¿Cómo quedó? Horrible 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 ¿Tú retiras hoy toda esa porquería emocional de tu vida? Sí Entonces con una escoba Barre todas esas rabias Todas, completas ¿O quieres dar alguna de recuerdo? Ninguno Barre todas esas rabias Todos esos enojos Los miedos Las culpas Retira todo eso Patrítulos Los miedos Los miedos Y Jiménez Cuadón Cuadón Quedó Seguide Quedó Quedó Y El Cuadón Quedó Tener Quedó Quedó ¿cómo está quedando? limpio una maravilla en todo ese espacio que está quedando limpio coloca cosas lindas puede ser un atardecer un ocaso solar bien bonito un arco iris una playa coloca cosas bonitas positivas la fuga y el marco iris la fuga y el marco iris y el marco iris la fuga y el marco iris ¿Cómo está quedando? Bonito Una belleza, una belleza Hoy empieza la vida nueva Hoy empiezas tus últimos 59 años Los 59 más felices Ahora que empiezas 59 años felices ¿Hay algo más que quieras cambiar o retirar de tu vida? Aprovechando que empiezas vida nueva Ahora que ya comienzas a hacer orgullo para muchos y para tu familia Quiero dejar todo lo malo atrás Perfecto, entonces déjalo atrás Y enciende motores hacia adelante Hacia el futuro Hacia el futuro nuevo que hoy comienzas ¿Qué más quieres cambiar o retirar? Mi aspecto físico, mi aspecto de drogadicto Eso es un proceso Así como ese aspecto lo fuiste consiguiendo poco a poco, gradualmente Poco a poco, gradualmente, será la recuperación Poco a poco irás perdiendo el aspecto drogadicto Pero es un proceso, no es de la noche a la mañana Como tampoco fue de la noche a la mañana adquirir ese aspecto Será gradual Pero hoy comenzaste Hoy tomaste una decisión inteligente ¿Qué más quieres cambiar o retirar? Todos los malos pensamientos Eso es algo que hay que hacer diario Porque eso es como el campesino que tiene la huerta Todos los días tiene que madrugar A regar la huerta y a quitarle la maleza Todos los días Todos los días irás cambiando poco a poco Esos pensamientos basura Por pensamientos positivos Por pensamientos positivos, buenos, bonitos Igual es un proceso gradual Como el campesino en su parcela Pero hoy tomaste la decisión de hacerlo De madrugar todos los días a limpiar pensamientos De acuerdo Ahora percibe espiritualmente todo tu cuerpo Desde el extremo de los pies hasta la cabeza Todo tu cuerpo espiritual Tu cuerpo emocional Y observa Si está todo blanco O hay algo oscuro en él Todo está blanco Maravilloso Super Ahora que tu cuerpo espiritual está blanco ¿Hay algo más que quieras cambiar o retirar Para esa vida nueva que vas a comenzar? Ya esto ha salido de mí Estamos de acuerdo Entonces prepárate que vamos a regresar Ubícate en ese ocaso que tanto te gusta Mientras lo disfrutas Yo voy a contar de 1 a 5 Con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y tu cuerpo Abre tus ojos muy feliz Al llegar a 5 Empiezas hoy tu vida nueva 1 1 1 Te sientes ligero Te sientes liviano Como el primero 2 Sigue regresando 3 Olvida todo lo que debas olvidar Para el bien de esa vida nueva Que hoy decidiste comenzar Cuatro, preparado, que va a despertar el más feliz de todos los contentos Y el más contento de todos los alegres Preparado, cinco, despierta ¿Cómo te sientes? Bien ¿Qué sensación tienes? O sea, me siento como muy tranquilo, como, no sé, la descarga un peso de mí Exacto, hoy sacaste un peso grande y empiezas vida nueva liviano Entonces te hago la pregunta que le hago a todos los livianos Si te cubro digitalmente, borro tu imagen con cuadritos, ¿permites compartir la experiencia? ¿Me repites, por favor? Que si te cubro tu imagen con cuadritos, te pixelo, que si permites compartir la experiencia? Bueno, pues hoy es 11 de mayo de 2019 Estamos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos Hoy es el quinto día del curso de hipnosis introspectiva dictado por Aurelio Mejía Acabamos de terminar una terapia muy bonita Que ya van a ver ustedes su desarrollo Hoy es el día de clausura Es un grupo muy bonito que se ha formado Les invitamos a que se sigan inscribiendo a los cursos A que sigan en YouTube todos los videos Que le den like Posteriormente en octubre va a estar nuevamente en Ciudad de México Impartiendo cursos y terapias Y en Chicago también en octubre Para información, llamar al personal de contacto En este caso, yo, Erika Ortiz Estoy encargada de México y Estados Unidos Se pueden contactar al 0052-984-214-1492 En España, Jorge Puyana En Colombia y en otros países Encontrarán los datos en nuestro sitio AurelioMegía.com También pueden ver videos de terapias En el sitio de YouTube Hipnosis y sanaciones Entonces nos despedimos hoy desde Las Vegas, Nevada Mañana y de otro lugar del mundo Estamos en la ciudad de Ojus En Dinamarca, Europa 24 de junio del año 2019 Compartiendo con ustedes experiencias En el campo de la hipnosis introspectiva Los invitamos a las próximas visitas que va a estar Aurelio Será en México, Estados Unidos Ahí podéis visitar la página web Sobre todo en lo que es la agenda o cursos Además de la sección de videos en canal de YouTube Pero os invitamos a que participáis en los cursos Que se están realizando en cada una de esas ciudades Hay cursos, el curso básico Que es el de tres días O el curso intensivo y práctico Que es el de cuatro días Estáis invitados a hacer el seguimiento Invitar a personas que les pueda interesar Y os esperamos Hasta pronto Bueno, para los que no saben cómo se escribe en danés Ojus Ahí lo tienen Despedimos Hoy desde Ojus, Dinamarca Hace unos pocos días lo hicimos En Granada, España Y la semana entrante estará en Nantes, Francia También allí impartiendo un taller y consultas En Granada, España